¿Cuál es la pregunta número 25? Dice, ¿contempla alguna propuesta para impulsar la independencia del Poder Judicial y la Procuraduría General de la República? Comenzamos con Rosa Urania, candidata a diputada por Alianza País y el PRM. Sería muy interesante no solo independizar esas dos instancias. Yo diría que tenemos que hacer una revisión fuerte a nuestra justicia, porque para un mejor funcionamiento de todo lo que tiene que ver el entramado de las leyes y el funcionamiento del Estado, tenemos que pensar en que esas altas cortes, aparte de lo que estableces tú, Yevri, en la pregunta, deben tener otra forma de ser electas. Tenemos que apostar a una justicia independiente. Ahí tenemos la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Electoral. Tenemos que ver cómo nosotros, a través de nuestras nuevas leyes y nuevos proyectos de ley, podamos establecer esa independencia, porque eso garantizaría un manejo del fondo público con más transparencia y nos permitiría a nosotros que ante cualquier delito que un ciudadano cometa, ya sea un funcionario, ya sea un legislador, no tengamos una justicia, vamos a decir, a merced del Poder Ejecutivo. Entendemos que la independencia en los poderes del Estado son fundamentales, tanto en el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Judicial. Eso sí sería una verdadera democracia. Y nosotros, desde el Congreso Nacional, abogaremos por cualquier situación, abogaremos por proyectos que tengan que ver con la independencia de cada una de esas instancias, porque así sí se garantizaría la democracia y entendemos que nuestro Estado Dominicano se fortalecería bastante. Gracias, Rosa Urán. Fátima Roque. Sí, eso sería una propuesta excelente si nosotros pudiéramos separar esos tres poderes, no los dos, sino los tres, de que cada cual sea independiente y no que dependan de uno para manejar los demás. Entonces, como abogada creo que sí, que tienen que, siempre he hablado eso desde estudiante cuando comenzamos, decíamos que por qué había uno que tenía más poder que el otro. Entonces, son poderes diferentes, entonces tienen que estar separados. Y creo que sí, que desde llegar a la Cámara Baja, pues si se somete proyecto en cuanto a lo que es la separación, pero que sea una separación de verdad. No que, como hay muchas leyes, que se hacen las leyes, se aprueban y ahí mismo y no se ejecutan. Me gustaría que si en caso se sometiera a un proyecto para lo que es la separación de los poderes, que sea de verdad, que no sea solamente en escribirlo y engavetarlo y aprobarlo y dejarlo ahí. Creo que sí abogaría yo para que eso sea un éxito. Y si se aprobara y se vea que sigue lo mismo, pues yo creo que sería una vocera para que se respetaran las separaciones de los poderes y no que uno esté encima del otro y que los demás estén captando lo que se le mande. Creo que sería una portavoz si veo que se aprueba esto y se deja en el olvido y se sigue trabajando como se ha trabajado hasta ahora. Creo que sí, que modificaría. Gracias, Fátima Roque. Luis Ernesto Camilo. Bien, gracias. Miren, yo soy de los que creo siempre que el fortalecimiento de las instituciones son los que nos van a dar el verdadero clima del desarrollo, el verdadero clima de tener una justicia independiente. Y los pasos se han ido dando y ya hay instituciones que pueden ir creando las bases en ese sentido. Ya tenemos la escuela de la magistratura, tenemos la escuela del Ministerio Público, que han ido ya avanzando en lo que han sido los concursos. Antes eran totalmente designados. Nosotros vimos ahora una escogencia de nuevos representantes del Ministerio Público, procuradores fiscales, procuradores de corte, que fueron escogidos bajo un esquema de concurso. Y en ese sentido yo creo que hemos avanzado en esa parte, pero debemos seguir avanzando. Aquí nadie puede decir que la última procuradora fiscal que se escogió, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, no fue fruto de un consenso y de una evaluación a sus capacidades como abogado. Y así mismo podemos decir en muchos lugares del país que vimos que no imperó en el 100% la parte política. En muchos casos hubo respeto a esas áreas. Y yo creo que debemos seguir lográndolo. Como se ha conseguido con el Consejo Nacional de la Magistratura, tener la escogencia de jueces, en ese sentido también podemos ya tener un Ministerio Público que no obedezca directamente al Ejecutivo, sino que tengamos un Ministerio Público de manera que pueda actuar sin imparcialidad, sin ningún compromiso, porque su decisión en un momento determinado tenga que agradecerla a un político o a una persona que influyó para su nombramiento o para que fuera tomado en cuenta en uno de esos sectores. Entonces, tenemos ya herramientas, tenemos ya pantalones largos en ese sentido para lograrlo. Bien, gracias. Recordarles que tienen un minuto para réplica. Si alguien quiere hacer uso de él, este es el momento. Yo quería añadir algo. Soñamos con un Procurador General de la República Independiente. Nosotros entendemos que hay que llegar ahí, porque lo que hemos visto en la justicia dominicana, el secuestro de ese poder de justicia que tenemos, no ha sido bueno. Entonces, pensamos que la escogencia de tanto de los jueces, de las diferentes, de las altas cortes, más el Procurador General de la República debería haber o tendríamos que revisar la Constitución en esa forma de elegirlos, porque creo que ahí es que está el problema. Hay que darle más participación a la sociedad en la escogencia de esos jueces para que realmente sean apolíticos. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso? Hay una figura que existe en nuestra Constitución y que existe en Constitución de otros países que se llama la continuidad de Estado. Ahora vamos a tener la oportunidad que estamos en un tiempo de elecciones y que va a ser una transición muy corta, no usual, por el esquema, por el planteamiento que dio esta crisis de la pandemia mundial del coronavirus, COVID-19. Y vamos a tener la oportunidad ahora de ver un nuevo gobierno y unas nuevas autoridades, ver si se tiene la continuidad de Estado y de las cosas que hemos logrado en los últimos tiempos. Si vemos que de nuevo se encuentra el chanerismo y todas estas personas que fueron bien evaluadas y que no imperó la parte política para sus designaciones, en el caso de los procuradores fiscales, no en el caso del fiscal del distrito ni en la Procuraduría Nacional de la República, sino en otro sentido. Es decir que ahora vamos a tener la oportunidad de ver si hay continuidad de Estado. Gracias. Fátima Roque. Ahí era donde, al terminar donde dice Luis Ernesto, de lo que es la continuidad. Veremos, entonces ahí es que seremos portavoz cuando si un fue electo por la Escuela de la Magistratura y que mañana pues sea cancelado porque se pase otro gobierno, entonces ahí sí es verdad que vamos a tener vocero. Ahí es que vamos a trabajar. Porque ahí es donde no queremos. Si estamos diciendo que vamos a separar, pues vamos a separar de verdad. Entonces se prepararon, ¿verdad que sí? Yo fui parte de una de las que me preparé en la fiscalía cuando comenzó el Código Penal, el Procesal Penal, yo fui una de las que comenzó a prepararme, pero me fui hacia, renuncié de la fiscalía para pasar al ayuntamiento. Entonces vamos a ser voceros nosotros, estando en la Cámara Baja o no estando en la Cámara Baja. Vamos a defender eso, que sea logrado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.